La verdad que para nosotros siempre es muy placentero, más allá de placentero, es una instancia más de aprendizaje. Escuchar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas debatir sobre temas de interés para ellos, a nosotros nos genera muchísimo aprendizaje, porque de ahí sacamos justamente qué es lo que piensan ellos en función de diferentes ejes. Y los debates son sumamente interesantes. Es verlos debatir, escucharlos, con esta profundidad que hacen sobre los temas y con la genuidad de ser adolescentes. Pero la verdad, no por eso menos serio, es para nosotros una gran instancia de mucho valor que le damos. Yo les decía ello cuando abrimos esta posibilidad del encuentro con el otro, de poder enriquecerse entre escuelas, de lo que piensa cada uno, porque cada escuela vive su propia realidad, ¿no? Pero los temas los atraviesan. Son temas como inclusión educativa, como género, ESI, trabajo y educación, jóvenes y trabajo. La verdad que esos temas, a ellos, educación ambiental integral, los atraviesan todo el tiempo. No solo en la parte educativa, sino en su vida cotidiana y en la sociedad. Y hacen un debate tan profundo, con tanto análisis, que la verdad, escucharlos para nosotros es un gran aprendizaje en el sentido de que sabemos que estamos sembrando semillas ahí para que puedan ser realmente críticos en lo que dicen, en lo que piensan y cómo ven el mundo desde su lugar, ¿no? Y justamente dentro de esa frescura desarrollan su espíritu crítico. Sí, por supuesto. Uno de los objetivos de la educación es desarrollar el espíritu crítico. Y siempre para eso las herramientas son diversas en la modalidad de la enseñanza, las formas de enseñar. Nosotros hacemos mucho foco en las formas de enseñar. Y cuando los escuchamos, la verdad que nos damos cuenta que es por ahí, que es por ahí, porque realmente aprendemos muchísimo de lo que dicen. Nosotros todo el tiempo los estamos escuchando, pero escucharlos debatir entre ellos y posicionarse sobre diferentes temas con realidades distintas, la verdad que es muy enriquecedor para ellos y para nosotros los adultos. Además no se guardan nada. No, lo dicen todo y la verdad que lo analizan muy bien y siempre están desde el espíritu crítico y desde la crítica constructiva pudiendo analizar cada uno de los ejes y de las situaciones, pero también pueden hacerse preguntas entre ellos y cuestionarse algunas situaciones que a veces nos cuestionamos los adultos también, pero ellos lo ven desde el lugar de poder tener más oportunidades y más acceso a la educación, que realmente para nosotros es muy importante sentir que estamos haciendo bien y que estamos, lo que te decía, sembrando en ellos este espíritu crítico que despierta la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo. A veces pensamos que las y los adolescentes no les interesa, que no tienen ganas de aprender y la realidad que cuando uno los escucha sabe que no, que realmente están muy interesados, están todo el tiempo escuchando, les interesan los temas, proponen diversas formas porque recién hablaban de hacer grupos, talleres dinámicas y desde ese lugar siempre tomamos algo para seguir enriqueciendo esos aprendizajes, están aprendiendo constantemente. Así que para nosotros es muy importante y bueno, les explicaba a ellos que de aquí un participante elegido por ellos va a ir al Congreso, son experiencias maravillosas para ellos, todos los que han ido han vuelto con un enriquecimiento personal que después pueden socializar a sus compañeros, así que la verdad que la instancia de Parlamento Juvenil es una de las mejores instancias que tiene nuestro sistema educativo, que no deja de ser un programa provincial y que apunta justamente a que nuestros adolescentes, nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo, puedan debatir, puedan socializar y puedan enriquecerse con diferentes temas. ¿Qué establecimientos educativos están representados hoy? Hoy está la secundaria 2, la secundaria 2 es de Sierra de la Ventana, la secundaria 1 de Tórkins, la secundaria 6 de Chacicó, la secundaria 4 de Saldungaray, está también la secundaria 3 de Tórkins, el colegio Fortín Pavón de Saldungaray y la escuela del colegio de Nuestra Señora de Luján de acá de Tórkins. Bueno, y la próxima instancia, la posibilidad de ir al Congreso. Sí, por supuesto, como te decía, ahora entre ellos, después que terminan de debatir y de analizar todos los ejes, van a elegir ellos mismos a quién quieren que represente al distrito un titular y un suplente para ir al Congreso.